No te olvides. Venga, vámonos antes de que cambie de opinión. Hola. ¿Eh? ¿Estás bien? Muy bien. Pero, oye, ¿qué ha pasado ahí? ¿A ti qué te parece? Ya le has visto. ¿Y tú? ¿Se lo has permitido? No creerás que yo quería hacerlo, ¿verdad? No. Claro que no. Parecía que estabas disfrutando. ¿Cómo puedes decir eso?